A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. La Ley de Propiedad Horizontal cumplió un año más de haber entrado en vigencia este 15 de agosto. Soy Yelitze Cortés y me complace poder compartir un nuevo espacio de encuentro para conversar sobre condominios y les invito a seguir con nosotros para ver algo interesante y que está relacionado con este aniversario de nuestra ley especial. A propósito de esta fecha, hice una encuesta para sondear un poco la opinión para el caso de tener en estos momentos la oportunidad de reformar la ley o en su defecto tener una ley nueva que se adapte a las necesidades de los condominios, considerando, como dije antes, que en este mes de agosto tenemos un nuevo aniversario de un cuerpo normativo que se quedó en 50 años atrás, porque recuerden que aunque la ley actual fue publicada en Gaceta en agosto de 1983, en ella tenemos una ligera reforma, por tanto las normas son las mismas de la ley de 1958. Recibí bastantes propuestas que buscan tener una norma ajustada a nuestros tiempos, nuestras necesidades y hacer más llevadero este asunto tan complejo como son los condominios donde la participación, la convivencia y la amorosidad ocupan los primeros puestos. Pero también vi con sorpresa cómo la gente pedía una nueva ley, perdón, donde se consagren situaciones que ya tenemos en la ley vigente, lo cual indica que tenemos situaciones previstas en la norma que podemos atender y que muchos desconocen. Veamos qué quiere la gente para una nueva ley y qué contiene la actual, que la gente desconoce. Podemos embargar el inmueble por falta de pagos, de gastos comunes, eso existe. Recordemos que la ley concede fuerza ejecutiva a la planilla de gastos comunes. Está en la ley y ya queda entonces por cuenta de la comunidad accionar la demanda y pedir al tribunal que nos otorgue el embargo ejecutivo sobre el inmueble. Otro asunto, que tomemos decisiones no solo por asamblea. Bueno, recordemos que la ley actual consagra dos modalidades, la asamblea en forma presencial y la consulta escrita que no amerita esa reunión presencial de los propietarios. Eso lo tenemos en los artículos 23 y 24 de la actual ley. Otro asunto, que pidieron que los inquilinos puedan participar en las asambleas, porque ellos son los que hacen vida comunitaria en el inmueble. Pues recordemos que esto es posible, la ley no lo prohíbe de manera expresa y basta que el propietario lo autorice para que puedan participar con derecho a voz y voto en la asamblea. Bueno, veamos por otro lado qué es lo que piden para una nueva ley. Armonización de normas relacionadas con asuntos comunitarios. Esto es interesante. Recordemos que hay muchas situaciones que no están previstas en la ley de manera expresa, pero bueno, tienen sus normas por separado. Un ejemplo de ello es el asunto de la tenencia de mascotas, cuya ley especial regula su tenencia. Bueno, sería interesante que la ley de propiedad horizontal regulara estos temas que son cotidianos, que traen bastantes conflictos de convivencia. Bueno, por cierto, aprovecho para indicarles que la ley de copropiedad inmobiliaria de Chile, una de las legislaciones más recientes de febrero de 2022, tiene una sección especial que regula la tenencia de mascotas en los condominios. La tiene allí, allí en la ley. Veamos otro asunto que piden que contenga una nueva ley, establecer sanciones por no asistir a las asambleas. Esto es interesante porque, bueno, garantiza más participación, evita asambleas sin quórum y coadyuva en cierta forma en la toma de decisiones en los inmuebles. Por cierto, también que la novísima ley de propiedad horizontal de Panamá, de febrero de 2022, también, contiene una disposición donde se penaliza con 20% el monto de la cuota de gastos comunes a los copropietarios que no asistan a las asambleas convocadas. Otra cosa que piden para una eventual reforma es que se elimine la rigurosa regla de la unanimidad y se lleve a la mayoría calificada del 75%. Esto es realmente necesario y sería una solución en la toma de decisiones donde se nos exige un 100% que pocas veces podemos lograr. Muchos pidieron que sería bueno una ley que regule la asamblea por vía telemática. Bueno, yo creo que esto entraría dentro de la petición de la armonización de normas. Recordemos que tenemos legislación en materia informática y que bien podemos celebrarla sin necesidad de tener una ley expresa para ello. Sin embargo, sí considero que es un capítulo especial necesario en la ley donde se pueda desarrollar, regular y especificar la forma de que podamos, como podamos tomar decisiones por vía telemática, fomentar el uso del voto electrónico también y todo aquello que lleve la toma de decisiones a la realidad de nuestros tiempos. La verdad que fueron muchas propuestas y este es solo un breve resumen y por ello hoy me voy a despedir con una pregunta y una invitación para ustedes. ¿Qué otros aspectos consideran que debe tener una ley de propiedad horizontal? Háganmelo saber por mis redes que estaré pendiente de ir compilando sus inquietudes. Recuerden que no es lo mismo ser habitante que ser ciudadano y la participación en este tipo de actividades puede ser el primer paso en este tema de interés común. Mis redes donde igual pueden revisar que tenemos bastante contenido para compartir www.yelitsecortez.blogspot.com Ese es el blog. Por Twitter me consiguen como Cortez Yelitze y a través de con.dominio por Instagram. Muchas gracias por acompañarme hoy. Reciban muchos saludos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Suscríbete al canal!